¿Qué tal mi gente? Bueno, tema muy turbio, tema muy turbio pero que yo ayer al podcast en el que estuvo Rocío Carrasco con Aguera Roble y Alba Carrillo dije algo bastante parecido a lo que dijo ella, que no lo conozco, bueno en un principio dije que no lo conozco a Fidel, hablando de Fidel evidentemente que no lo conozco, pero que sí tiene un perfil, lo que vine a decir, que es muy oscuro, que es un tipo que siempre se ha mantenido detrás de la cámara que ha hilado por detrás, todo esto más o menos lo que hemos visto sobre todo en el documental, que coincide desde que está con ella y estoy diciendo más o menos las palabras de mi vídeo, que progresivamente conforme pasaron los años se fue separando de su familia mediática y todo hace indicar que fue por él, sobre todo cuando se fue Rocío Jurado, ya ahí fue cuando fueron a Marachas Forzadas que la alejó de toda su familia, le hizo ver como que su familia pues quizás no era tan buena como ella pensaba cosas totalmente absurdas, yo creo que en todas las familias hay ovejas negras, hay personas que son más complicadas otras que te puedes fiar más, otras que te puedes fiar menos, pero no dejan de ser tu familia y te quieren sino que cada uno tiene sus los caracteres que tienen y bueno, Marina Esnal filtra que intercedieron entre Rocío Carrasco y Rocío Flores bueno, intentaron interceder para que se llevasen bien o para incluso que Rocío Carrasco pudiera llamar a su hija es decir, ella no quiso, lo ha dejado claro, es que no quiso pero que esto hubo otro periodista, creo que fue otro periodista que dijo Marina Esnal el que intentó interceder para que, bueno, se hiciera realidad que Rocío Carrasco y Rocío Flores pues volvieran a verse las caras y entablar una relación al menos cordial, ¿no? y ya luego con el paso del tiempo pues recuperar esa pues bueno, lo que son, madre e hija, ¿no? independientemente de que ahora pues no lo sean en la realidad, ¿no? bueno, según Marina Esnal y sobre Fidel Albiá ¿vale? porque al final es un poco como que se abrió un canal ¿vale? parecía que iba a decir poco de él en plan como lo que he dicho yo que lo he dicho un poco por encima lo que yo pienso de él pero ella se ha abierto un canal porque, bueno también ha contado una cosa personal así por encima y ve ciertos patrones que aunque ella no es psicóloga lo ha dejado claro, evidentemente aunque no es psicóloga pues ve ciertos patrones que ven clara que este hombre pues... bueno, ahora lo he escrito casi palabra por palabra para no faltar a la verdad, ¿vale? según Marina Esnal lleva encadenada 20 años a una persona con un tipo de perfil y cada vez que lo veo, veo claro lo que hay ¿vale? el gran demonio lo tiene en casa bueno, yo creo que esto lo hemos hablado muchísimas ocasiones, ¿no? bueno, es decir, hemos intentado tocar el tema de una forma un poco cuidadosa porque al final no podemos tampoco decirle a una persona o sea, no se puede desvelar legalmente tú no puedes desvelar si por ejemplo una persona está loca tú no lo puedes desvelar eso está prohibido, ¿vale? eso incluso aunque sea un psicólogo eso tú no lo puedes desvelar ¿por qué? porque eso entra dentro del ámbito privado, ¿no? otra cosa es que tú pienses y tú digas oye, a mí me parece que este hombre no está bien de la cabeza, ¿no? es una forma de hablar peculiar vulgar bueno, está ahí de acuerdo pero tú no puedes decir que este hombre es un psico, ¿vale? no lo estoy diciendo que Marina Esnal lo haya dicho, ¿eh? simplemente que es verdad que ha dicho que ha visto varios patrones que a ella no le gustan que ella los reconoce porque los ha vivido no con él sino con otra persona y estos patrones pues no le gustan nada y dice que es víctima de sí misma y de su entorno refiriéndose a Rocío Carrasco y de la persona que tiene en su casa pero que ella por supuesto es la responsable es decir ella es víctima pero consciente de lo que hay por eso cuando se le pregunta en el podcast por su felicidad y sobre todo sobre Fidel no le sacan que esto es lo que más me llamó la atención y lo tenéis en el vídeo de ayer no le sacan ni una pega y yo no me lo creo no, no es que es perfecto perfecto no hay nadie escúchame ¿quién? o sea sabéis de muchísimas parejas que se llevan a muerte que me refiero a bien de forma buena y de y lo típico no, sí, sí yo, mi marido es casi perfecto pero me deja las babuchas lo típico, ¿no? me deja las babuchas siempre ahí que las recoja yo o siempre me deja la luz encendida de de no sé dónde lo típico, ¿no? siempre hay algo que te molesta pues no le sacó ni una pega eso para mí ya también sin ser psicólogo ya lo di en el vídeo de ayer me denotó un poquito de de que tiene un problema Rocio Carrasco o sea no se puede idealizar no se puede y endiosar a nadie ¿cómo va a ser perfecto nadie? Fidel Albiás ¿cómo va a ser perfecto? porque para ella será muy bueno esto, lo otro perfecto pero que no tenga ni un solo mínimo fallo ninguna simple réplica que es para que no hagamos luego vídeo ni nada ni la prensa se haga eco me parece absurdo que nos vamos a hacer eco de que te deja las babuchas colgadas o de que es muy muy minucioso con yo qué sé con los vasos y los platos ¿sabes? si cuentas algo así nadie se va a hacer eco de eso me parece una chorrada ¿no? pero bueno Marina ve aquí unos patrones bastante claros y cree que se tiene que dar cuenta de la persona que tiene a su lado Fidel tiene rasgos narcisistas empatía cero de que te aísla no son matices porque decía Javi son matices y dice no, no no son matices son muchas características y ese es un tipo de perfil que suele aislar manipular al que tiene al lado le absorbe el aire yo a eso lo llamo bio de alguna manera también bio ya sabéis la palabra pero no se puede demostrar es decir deja claro que no se puede demostrar con lo cual pues eso como tantas cosas que hablamos ¿no? es decir sabemos que Rocío Flores para que hiciera lo que dice la madre que hizo habría que ver en qué situación se tuvo que ver ¿no? lo que tuvo que vivir esa chiquilla para hacer lo que se supone que hizo ¿vale? no sabemos lo que sucedió en esa casa me hubiera gustado saber qué sucedió porque Rocío Flores no actúa así porque sí ni porque se lo diga a su padre como intenta decir Rocío Carrasco ni nada eso era porque ella en su foro interno en aquel momento entendió que de alguna manera pues se estaba haciendo algo injusto contra ella o contra su hermano no lo sé no sabemos lo que pasó ahí insisto ¿vale? bueno como dice Marina Esnal no es tan fácil demostrarlo es más fácil para ella acribillar al padre de tus hijos que entiende que nadie es perfecto pero de ahí a imputarle un delito hablar mal de él y hacerse un negocio con eso pues bueno está mal enfocada ¿no? y dice y recalca ya por último que nos estamos equivocando de culpable la verdad que me ha parecido una vez más sublime porque hablar de Fidel en estos términos sabiendo que esto sí que a ver que un vídeo nuestro de este del otro quizás llegue no llegue complicado ¿vale? a no ser que se lo pasen y aunque se lo pasen a Fidel yo creo que Fidel dice mira no me meto yo en demanda con youtubers de 3 al 4 pero en este caso en este caso creo que Marina se abrió demasiado a un arriesgo de saber que este vídeo lo pudiera ver Fidel entiendo que creo que lo ha hecho con minuciosidad creo que no hay nada demandable la verdad pero bueno esperemos que que todo vaya bien y y ya te digo yo yo es que la verdad el tema de que se haya abierto y lo haya dicho lo que haya pensado tal cual me parece genial ¿no? así que nada amigos me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo